Junto a él, Tanabe, todo listo, todo preparado para el comienzo del partido. ¡Ya se juega por Fox Sports! Desde Tokio, el conjunto local contra Liga de Quito. El resultado juega a su favor. Allí recupera Salgueiro, toca Pato Rutia. Reasco, dura entrada de Morisigue. No pudo barcos, el rechazo es de Kono. Calderón. No hay reclamos tampoco, Gustavo, en lo que tiene que ver con las condiciones del campo de juego. Ya había declarado Bauce, también los jugadores que se encontraban en muy buenas condiciones. Barco se recibe de Salgueiro, tiene el gol, Barco. ¡Gol! 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 De Liga de Quito. Hernán Barco se pone prueba a un nuevo título internacional para Liga. Era superado, pero ahora está ganando. Así es el fútbol, amigo mío. Hernán Barco, traspase de Salgueiro. Definición contundente para el 1-0 a favor de Liga. Tres toques antecedieron al último remate del centro atacante argentino, que hace lo que mejor sabe hacer. Una vez que recibe, se perfila tratando de quitarse la marca de encima. Araujo. Pelotazo de Guagua. Que si bien fue cambiando las piezas para conseguir cada uno de sus títulos internacionales, siempre supo golpear en los momentos en los que debía hacerlo. Se manda Nakamura. Abrió para Otaque. Se esfuerza Otaque. Lo marca Reasco. Otaque con Ricardinho. Le aguanta al brasileño. Amaga Ricardinho. Nakamura. Aparece esta nave para pegarle de lejos. Tomás Domínguez. Da rebote. Gol. Hirayama. Gol. De Tokio. Empate de Hirayama. A los 33 minutos de la primera parte. Le duró poco la alegría a Liga. 1-1. Es merecido. Es justo. Que nos enojen en Ecuador, pero es la realidad. Lo que señalaba recién Gustavo Sima. Porque Tokio había jugado mucho mejor que la Liga. Hasta el momento en el cual marcaba el tanto Barcos. El remate que lo confunde, lo complica a Domínguez. Porque la pelota extraña es la parábola que ensaya después del movimiento. A ver, tiene que ver. Ese mismo movimiento de la pelota cuando parte el remate. Potente que le baja de golpe a Alexander Domínguez. Aprovechando el rebote aparece el número 13. Sota gira llama. Esto es cuestión de goleadores. Encapado el arquero Gonda. Llega Luna por el fondo. El centro de Salgueiro. Se tiraba Luna. Falta en ataque de Guagua. No, penal. Dio el árbitro. Adwell penal para Liga de Quito. Y amonestación para Moco Jara. Penal para la Liga de Quito. No lo puede creer. Lateral derecho. Que ahora incluso hace gestos como que se dejó caer o que se tiró. Guagua. Ya veremos en la reiteración que fue lo que sucedió. Ahora, el centro que llega a la derecha de Urrutia. Se ve la caída de Guagua. Lo que no se alcanza a percibir es el agarrón. Porque la pelota, mejor dicho, el seguimiento de la cámara es hacia la pelota. Y no va tomando la imagen dentro del área cuando va a partir el centro. Bueno, una posibilidad inmejorable para Liga. De sacar ventaja otra vez. Final para Liga Deportiva Universitaria de Quito. Gonda es el arquero de Tokio. Patu Urrutia. Y la posibilidad para que pase al frente otra vez. El conjunto algo. Va a dar la orden Adwell. Espera el joven arquero Gonda. El remate será de un experimentado. Patricio Urrutia. Levantó la copa en el maracanaje. Acá va Urrutia. Gol. De la Liga de Quito. Patricio Urrutia. Tokio 1, Liga de Quito 2. Urrutia de penal. A los 17 minutos del segundo tiempo. Mientras los japoneses seguramente estarán masticando bronca. Entendiendo que le sancionaron un penal cuanto menos dudoso. Urrutia se paró con su habitual tranquilidad y jerarquía. Para rematar el penal. Abre su pie derecho. El arquero Gonda pensaba que iba a cruzar el remate pegándole con potencia. Primera del árbitro. Kona. Kiñubon. Kona. Kona. Centro. Girayama que peina. Oguro para el gol. De Tokio. Gol. De Tokio. Oguro. En el final del partido. Después de un pelotazo de Kim. Yunguong que peinó Girayama. Quedamos igual que Alex Domínguez. Absortos. El gol de Oguro para empatarlo. 2 a 2. Una situación difícil de comprender. Un largo pelotazo. Decía Gustavo Sima. Deberá tirar el pelotazo porque se le termina el tiempo. Ese pelotazo que termina superando a todos. Se confía Diego Calderón. Sin darse cuenta que detrás de él iba a picar Oguro. Este de los goles importantes para sus equipos e incluso para la selección. Y cuando expiraba el tiempo. No hay más tiempo. Van a igualar 2 a 2. Tokio Fútbol Club y Liga. Definirán porteros del punto del penal. Quien se quede con la Copa Zurugabank. Oguro logró el empate en el primer minuto de tiempo adicionado. Ya confeccionan las listas de jugadores que van a patear los penales para la Liga de Quito. Antes fue casi a ras del césped contra el poste izquierdo del arquero Donda. La orden del juez Atwell. Primer penal de la serie. Igualaron 2 a 2. Va Patricio Urrutia. Allí va Urrutia. ¡Atajó Gonda! Es grandote Alexander Dominguez. Intimida, ¿eh? Va a patear Oguro. El primero para Tokio. Allí va Oguro. ¡Gol! De Tokio. Alpa, Ayurrutia se lo atajó Gonda. Va de la cruz. ¡Gol! Venimos bien hasta ahora. Buen ejecutor. Veremos si concretan el penal. Intero de refresco en el segundo tiempo. Allí va Matsushita. Matsushita. ¡Gol! Allí va Cristian Lara. Ahora uno imagina un remate buscando algún ángulo. A ver. Arriba. ¡Lara! ¡Gol! A media altura. Demasiado recto se ubica. Sigue Matsush. Allí va Sigue Matsush. ¡Atajó Domínguez! El cuarto penal para Liga de Equipo. Lo espera Gonda. Va el chino Luna. Allí va Luna. ¡Afuera! Allí va Kono. Demuestra templanza. Es el capitán. Allí va Kono. Espera Domínguez. Kono. ¡Gol! Gol de Tokio. 3 a 2. Mate de Renan Calle. Espera Oguro. Apurado Calle. Va Calle. ¡Gol! 3 a 3. En la tercera edición. Esta final va Casillama. Espera Domínguez. Casillama. ¡Palo y adentro! Ganó Tokio. El Fútbol Club Tokio se queda con la Copa Surga Bank. 4 a 3 en la definición por penales. Habían igualado 2 a 2 en los 90 minutos. Casillama le da la Copa al Fútbol Club Tokio. Muy celebrado por cierto.